La reunión era dar cumplimiento a la cláusula 2 del acta paritaria que suscribimos en marzo, por la cual preveíamos una reunión para el mes de septiembre con la finalidad de revisar la cuestión salarial. Eso tuvo un comienzo en el día de la fecha, tal cual como lo veníamos anunciando. A partir de hoy, lógicamente y como ustedes saben que se trabaja en paritaria, van a comenzar una serie de encuentros, de intercambios, de reuniones para abordar el tema que nos convocó. Y para la semana que viene, para el día jueves de la semana que viene, vamos a tener un nuevo encuentro con los mismos gremios, con UPCN y ATE, donde fruto del trabajo que podamos ir realizando en estos días, esperamos tener las condiciones como para poner sobre la mesa una oferta salarial. En el sistema en el cual trabaja la provincia de Santa Fe, que como decimos, viene reivindicando la negociación colectiva, la posibilidad del diálogo colectivo, como forma de garantizar los derechos de los trabajadores, como forma de abordar las cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado, ese tema fue incorporado por los gremios en el día de hoy, el tema de los descuentos, allí, digamos, lógicamente, cuando se incorpora un tema, el tema tiene que tener tratamiento. Por el momento nosotros tenemos una decisión referida a ese tema y decir además que va a tener un tratamiento en la globalidad, digamos, el objeto de la reunión, el objeto con el cual hoy nos encontramos y que empezamos a trabajar tiene que ver con lo salarial. A partir de allí se incorporan temas a la negociación paritaria, uno de estos que incorporaron hoy los gremios fue el tema relativo a los descuentos, va a tener un tratamiento en función de la globalidad de los temas que podamos ir tratando.